Sara Kohler, esta joven de 27 años de edad, nació el 22 de junio de 1994 en Hanau, Alemania. Su estatura, 1 metro con 79 centímetros, 67 kilos de peso. Ha ganado medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y mañana participará en la eliminatoria en Nado Libre Femenino. Es la esperanza alemana en Nado. Muy bien amigos, y no olviden suscribirse a este, su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes. Gracias y hasta la próxima. Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.